¿Por qué siguen siendo relevantes los acuerdos comerciales en un contexto de creciente proteccionismo a nivel global como el que estamos viviendo en este momento? En la especialización en gerencia de los negocios internacionales de la Universidad de Dafit tenemos un curso sobre acuerdos comerciales en el que nos enfocamos en entender estos acuerdos y en mirar de formas prácticas cómo se pueden llegar a aprovechar mejor por parte de las empresas colombianas. Esta es una herramienta muy valiosa para cualquier profesional, para cualquier persona que busque desempeñarse en las áreas del comercio y los negocios internacionales, así que te invitamos a acompañarnos. Inscripciones abiertas.